Música Muy buenas noches Gran Canaria, bienvenidas y bienvenidas a Emplea 13, tu programa aquí en Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestra página web, perdón, a través de nuestra radio la 94.8 y también a través de nuestra página web www.canal13.es. Hoy vamos a hablar de empleo, empleo en la forma de Gran Canaria y para ello tenemos a don Jaime Romero, concejal del área de empleo de aquí, del Ayuntamiento de la Forma de Gran Canaria. Muy buenas noches don Jaime, bienvenido a Canal 13. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido para llevar a cabo cuando usted ingresa en el Ayuntamiento de la Forma de Gran Canaria? La verdad que el aterrizaje en el Ayuntamiento ha sido un tanto abrupto, tenemos que tener en cuenta que como principal instrumento nosotros en el Ayuntamiento contamos con el Instituto Municipal de Empleo y Formación. El Instituto Municipal es un organismo autónomo que es independiente del Ayuntamiento y cuyos fines y objetivos son la captación de líneas de recursos y financiación por parte de otras organizaciones y organismos para poder desarrollar políticas activas de empleo en el municipio. Hay que recordar que a nivel general los municipios no son los que tienen competencias en empleo, es el gobierno de Canarias, pero sí que tenemos la posibilidad de que siendo nosotros los principales afectados de los problemas del desempleo con nuestros ciudadanos, pues podemos desarrollar una serie de actividades en colaboración con esos organismos. A nuestra llegada al Instituto Municipal de Empleo y Formación el principal problema que nos encontramos fue, bueno, había varios ejes, pero el principal de ellos venía lógicamente muy aparejado al ámbito de la financiación. Con el Instituto Municipal de Empleo y Formación se encontraba en una situación muy complicada con un remanente de tesorería negativo de medio millón de euros por subvenciones mal justificadas. Teníamos además otro medio millón de euros en sentencias judiciales por programas de empleo mal ejecutados que propiciaban las denuncias de la gente que participaba. Y aparte unos 300 mil euros en facturas no contabilizadas y no reflejadas en la contabilidad del Instituto Municipal de Empleo y Formación. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto anual del IMEF es de un millón ochocientos mil euros. Si sumamos las diferentes partidas que nos encontramos en los cajones, nos genera un déficit de un millón trescientos mil euros para el sostenimiento del propio Instituto Municipal de Empleo y Formación. Con lo cual, los primeros seis meses antes de cerrar el año 2011, lo que se tuvo que hacer fue un ajuste de ejecución que nos permitió generar ahorro suficiente como para amortizar la parte que dependía de la subvención más justificada. Porque contablemente yo no podía llevar el remanente de tesorería negativo al año 2012 y aquí me estoy yendo demasiado. No me preocupes. Y hemos conseguido, conseguimos incorporar ciertos gastos para las sentencias judiciales, pero aún así este año todavía tenemos que hacer un esfuerzo importante de saneamiento del propio Instituto Municipal de Empleo y Formación. ¿Y qué aspectos positivos? Desde el momento que accedes a, como eres el presidente del Instituto Municipal de Empleo y Formación, ¿qué aspectos, Don Jaime, ha incidido positivamente en la mejora del desempleado que acude al Instituto? Nosotros ahora lo que hemos hecho ha sido un cambio de políticas en relación a las políticas de empleo municipales. Si identificamos la anterior estrategia de la Corporación Socialista, ellos vinculaban las políticas de empleo con las políticas de recursos humanos municipales. Eso quiere decir que toda estrategia, tanto en Plan Despleo como en Escuela Taller, venía a cubrir necesidades propias del municipio sin pensar en lo que realmente necesitaban las empresas. Nosotros, dentro de esta nueva estrategia, hemos vinculado las políticas de empleo con todas aquellas políticas que tienen que ver con las pymes, los mercados, la venta ambulante, la agricultura, todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y el comercio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo eso es lo que yo llevo en mi área. Yo, en lugar de ser concejal de empleo y de recursos humanos, soy concejal del área de empleo, bienestar social e igualdad, y dentro de esa área yo llevo las políticas de empleo, las políticas de emprendeduría y todo lo que tiene que ver con comercio y desarrollo económico en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Eso permite vincular los programas y actuaciones que vengan a apoyar el desarrollo económico y las empresas del municipio con los programas de empleo y es lo que estamos haciendo. Es decir, si identifican y ven las actuaciones que estamos desarrollando en los últimos meses, todas vienen aparejadas de un colaborador privado y del apoyo a emprendedores o a desempleados de nuestro municipio. Y es la estrategia que estamos siguiendo para conseguir que esos programas de empleo surtan el objetivo que todos necesitamos, que es la generación de empleo. No hay que olvidar que son las empresas las que generan empleo. Es decir, no tiene sentido vincular las políticas de empleo a las necesidades municipales. Hay que vincularlas a las necesidades de las empresas, que son las generadoras de empleo. Y es acercado también a los ciudadanos, a la IMEF, desde el punto de vista de que se pueden acercar a las oficinas de distrito, Jaime. Efectivamente. Uno de los principales problemas que identificamos nada más llegar al ayuntamiento, incluso previamente, porque esto fue un compromiso electoral, era que el Instituto Municipal de Empleo y Formación está localizado en el complejo municipal de La Favorita, en el secadero. Para quien no lo conozca, está por encima de la tropical. Eso propiciaba que la gente tuviera que desplazarse hasta La Favorita para recibir el servicio de orientación laboral e inscribirse en nuestra bolsa de empleo, con todas las dificultades que eso acarrea. Es decir, como mínimo hay que coger dos guaguas. Teníamos gente que, por la situación en la que nos encontramos, tenía que subir y subir hasta caminando al secadero. Y entonces, lo primero que hicimos fue buscar la forma de acercar ese servicio de orientación laboral a los distritos. Para ello tuvimos que hacer un desarrollo específico informático que nos permitiera llevar el soporte a cada una de las oficinas del distrito y después generar un modelo rotativo de orientación laboral que nos permite que el servicio esté disponible en toda la ciudad, acercándole este servicio al ciudadano. Otro tema importante, don Jaime Romero, es el tema de los talleres de empleo. Que hace escasas semanas, hace un tiempo, en qué estado se encuentra ahora el tema de los talleres de empleo. Se ha desbloqueado las negociaciones que tenían con la Consejería de Empleo, con el Comité de Canarias. ¿Tienen relaciones con la Consejería de Empleo? ¿Cómo está el asunto? Porque no solamente afectaba a las formas de Gran Canaria, sino también a Telde, Bogán y muchísimos municipios. A las todas Canarias, es decir. De cualquier color político, porque aunque la oposición, determinada oposición, diga que solamente era del Partido Popular, pero no, de muchos colores políticos. Es que coincide que justo el problema de las escuelas de taller, en el momento en que se produjo ese bloqueo de las escuelas de ayer, en Gran Canaria no había un solo municipio socialista con las escuelas de ayer. Es decir, estábamos todos los partidos políticos, exceptuando los dos que están gobernando, porque es cierto que en Gran Canaria teníamos gente de Nueva Canaria, teníamos gente del CCN, teníamos gente del Partido Popular, que estaba sufriendo la sin razón del gobierno de Canarias. Es decir, nosotros cuando, o sea, para que todos sepan de qué estamos hablando, las escuelas de taller son una subvención, es un proyecto para formación de alumnos menores de 25 años, en muchos casos con dificultades, que no han terminado el grado escolar, y es una especie de pre-FP, o sea, una pre-formación profesional, en la cual a los chicos no solo se les da instrumentos para desarrollar una profesión, sino que también incluso se les da el grado escolar en muchos de los casos. Estos eran proyectos que se habían concedido una subvención al Instituto Municipal de Empleo y Formación, ya a los diferentes municipios de Canarias, en el año 2010. Es una subvención anual que tenía dos años, es decir, que el dinero lo recibió el gobierno de Canarias hace dos años, y que se ejecuta, pues, es de dos años. ¿Qué pasa? Que cada escuela-taller tiene cuatro bloques, cada bloque es de seis meses. A nosotros, el gobierno de Canarias, el primer año te da el dinero directamente, pero los otros dos bloques te financia bloque por bloque, en función de que tú demuestres que has ejecutado bien la subvención. ¿Qué nos pasa? Que cuando nosotros ya habíamos terminado un año y medio de formación, y solo nos quedan los últimos seis meses, resulta que el gobierno de Canarias, como se encuentra que ha desarrollado mal su presupuesto, desde la Consejería de Hacienda, les obligan a bloquear la ejecución de todo gasto vinculado a políticas activas de empleo. Es decir, en su momento, ellos aprueban un presupuesto en octubre del año pasado, anunciándolo a bombo y platillo como el presupuesto estratégico y el mejor presupuesto para Canarias, y generan un presupuesto irreal, un presupuesto irreal que no les permite ejecutar en el año 2012. ¿Y eso qué provoca? Provoca que, como no gastan, no nos dejan a nosotros continuar con las escuelas-taller, porque nos dicen que está bloqueada la financiación, que no hay dinero para las escuelas-taller, y que tienen que volver a hacer su presupuesto, porque el que tiene a día de hoy, el Consejer de Hacienda, no se lo cree. Y eso, pues, a nosotros lo que nos provoca es que, a través de un escrito en el cual ellos no garantizan que hay la financiación para poder llevar a cabo las escuelas-taller, nosotros no somos obligados a parar, nos vemos obligados a pagar, porque ante la inexistencia de presupuesto, yo no puedo ejecutar un gasto, yo no puedo inventarme el dinero. Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada escuela-taller, pues, tenía una fecha de inicio. Nosotros, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, fue el primero que inició las escuelas-taller, pero era una crónica de una muerte anunciada, es decir, el resto de municipios, en el momento en que cerraron Las Palmas, después iban cerrando, paulatinamente, el resto de municipios, en función de la fecha en la que ellos habían iniciado la actividad. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, gracias a la colaboración de todos los municipios y del Cabildo de Gran Canaria, hicimos un posicionamiento común solicitándole al Gobierno de Canarias que desatascara esa situación, porque es que se producía la paradoja en la que el Gobierno de Canarias había convocado para nuevas escuelas-taller una subvención sin permitirnos finalizar las que teníamos en marcha. Entonces, nosotros le planteábamos, mira, es que, aun habiendo un recorte, tú planteate no convocar las nuevas o reducir la convocatoria nueva, pero vamos a finalizar las existentes. Finalmente, gracias a la presión que hicimos, tanto desde el Cabildo como desde el resto de municipios de Gran Canaria, pues conseguimos desatascar la situación. El Gobierno de Canarias corrigió al día siguiente de nuestra reunión, nos remitió el escrito garantizándonos la financiación, instándonos a iniciar el procedimiento para el pago, y eso nos permitió a nosotros reiniciar otra vez las escuelas-taller, que felizmente están en marcha y pendientes ya de cuatro meses para terminar. Pero un revuelo bestial, ¿no, Jaime? Porque no solamente era el municipio de Las Colas de Gran Canaria, también Telde, un municipio también... 49 escuelas en toda Canaria, es decir, estamos hablando de más de mil alumnos en toda Canaria, estamos hablando de un volumen de gente que se quedaba sin formación, se quedaba sin esos seis últimos meses, es decir, que el año y medio que se habían formado no les servía para nada, porque si no terminabas los ciclos formativos los últimos seis meses, te quedabas sin las certificaciones profesionales, por seis meses de trabajo. Y nosotros nos veíamos con una convocatoria abierta, presentando una convocatoria, cuando ellos no se dignaban a garantizarnos la financiación de la que teníamos en marcha. Entonces es una paradoja, pero bueno, que felizmente conseguimos que se repensaran esa acción y que hemos conseguido rescatar el proyecto y que está en marcha. Es cierto que al final estas cosas son decisiones que toman terceros y que además tú te ves obligado a ejecutar, porque al final ellos dicen que no te dan el dinero y eres tú el que tiene que dar la cara delante de los alumnos para explicarles que se quedan sin formación. O sea, hubo alumnos que tuvimos que parar y echar a la calle durante los diez días que estuvimos peleando con el gobierno de Canarias para que nos... Y personal también, y el personal, ¿no, Jaime? Y personal, evidentemente, y todo eso es un daño que ha causado el Servicio Canario de Empleo importante. ¿Y cuántos desempleados tienen las formas de Gran Canaria? ¿Como municipio mayoritario? Nosotros a día de hoy tenemos alrededor del 20% del desempleo de todo Canarias, estamos en torno a los 54.000 desempleados. ¿Y cuál es el perfil del usuario o usuaria desde el punto de vista formativo? En nuestro municipio el 84% de los desempleados no tiene cualificación profesional, no ha pasado a la secundaria. Se ha roto la diferenciación entre sexos, es decir, ya el porcentaje de varones y de hembras en desempleo es casi similar, están en torno al 50% y hay un importante desempleo, tanto juvenil como de mayores de 45 años, ¿no? Esa es la franja más o menos de desempleo. ¿Cuáles crees que serían los nichos de empleo para las formas de Gran Canaria? Porque es una ciudad turística, una ciudad también que tiene también parte de San Lorenzo Agrícola también, ¿no? Nosotros estamos trabajando y entendemos que para poder desarrollar políticas de empleo lo principal es trabajar en el desarrollo económico de la ciudad, es decir, no hay empleo sin economía y sin desarrollo económico y eso es una realidad. Entonces, como principales ejes de desarrollo económico de la ciudad, nosotros nos hemos planteado varios ejes, además bastante claros. Estamos trabajando a través de la Concejalía de Turismo en potenciar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como referente turístico y trabajar en una cosa que cae de maduro, que es decir, oye, al año Gran Canaria recibe 3 millones de turistas, pero los recibe en el sur de Gran Canaria y no visitan nuestra ciudad en muchos de los casos. Con que nosotros consigamos que todos esos turistas que vienen visiten un día nuestra ciudad y consuman, ya va a suponer un incremento en el consumo de nuestra ciudad importante y en esa línea estamos trabajando. Estamos trabajando también en lo que tiene que ver con el desarrollo del litoral del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El puerto de Las Palmas de Gran Canaria es un referente económico de toda Canarias y del África Occidental. Las Palmas de Gran Canaria tiene ese pulmón económico que en una situación tan difícil como la que hemos vivido ha aguantado la crisis de manera espectacular. Y ahí tenemos una fuerte oportunidad de desarrollo. Se está trabajando en desbloquear el muelle deportivo, en avanzar en el desarrollo portuario y en avanzar en otra serie de actividades que se pueden desarrollar en torno al litoral de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí tenemos la estrategia de San Cristóbal, que este fin de semana vamos a ver cómo estamos aprovechando, cómo vamos a aprovechar el espacio que queda libre en San Cristóbal para que la gente visualice las oportunidades que allí hay. Y ahí se está trabajando intensamente a través de la Concejalía de Ciudad de Mar. Después también, evidentemente... Lo que han hecho también, perdón, don Jaime, también en la zona de Vegueta, todo el tema de la ruta gastronómica, de tapas... Es todo, es decir, el apoyo constante a lo que es la actividad empresarial, las zonas comerciales del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, la dinamización, la recuperación de la autoestima de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que estaba por los suelos. En esa línea, en recuperar la confianza de la gente y después buscar la forma de agilizar los trámites administrativos al máximo para que todo aquel que quiera emprender un negocio en nuestra ciudad tenga una alfombra roja y le sirva todo el apoyo del mundo. Bueno, ya hoy, don Jaime, Romero ha sido aprobado también en Concejalía de Ministros el tema de que puedes abrir una tienda a menos de 3.000 metros sin toda la burocracia que conlleva abrir, yo te digo, una zapatería, va a vender zapatos. Eso es fundamental. La normativa de servicios que va a permitir la eliminación de trabas, la concesión de la licencia previa a través de una declaración responsable son instrumentos que son fundamentales para apoyar la actividad empresarial. Nosotros ahí también apoyamos con otros ejes, como es la Ventanilla Única Empresarial, donde nosotros tenemos a un técnico municipal que apoya a toda aquella persona que quiera desarrollar una actividad empresarial. Tenemos un centro de emprendedores municipal que está en el Cebadal, que ofrece servicios y alquileres especiales a todas aquellas personas que quieran desarrollar una actividad empresarial. Y ahí somos el único centro de emprendedores con talleres, que no solo tiene oficinas, sino que también tiene talleres, en el cual tenemos dos talleres de automóviles, tenemos un taller de hierros corrugados, tenemos un taller de distribución de bicicletas eléctricas, que son emprendedores, son gente que inició una actividad empresarial y que nosotros les ofrecemos ese espacio. ¿Es complicado ser emprendedor o no? Tienes una idea empresarial, la llevas a cabo y eres persistente. Evidentemente, toda actividad empresarial y emprendedora... Lleva un tema financiero, un apoyo financiero, ¿no? ...entraña tremendas dificultades, pero eso es ser emprendedor, emprendedor es aquella persona que no se... Es areca. ...que no se esconde entre los miedos y que tiene la voluntad de autorrealizarse a través del desarrollo de un proyecto personal que genera beneficio para toda la sociedad, y eso es el emprendedor. Yo, como exemprendedor, que yo también he desarrollado actividad empresarial propia, conozco las graves dificultades que sufre un emprendedor y ahora estamos con muchos problemas de liquidez, de trámites, de caída de la demanda, pero es cierto que lo mismo que hay dificultades, hay muchas oportunidades, es decir, estamos en un momento de cambio, y ese momento de cambio representa también una oportunidad de encontrar nuevos nichos de desarrollo empresarial que nos permitan tirar para adelante, ¿no? ¿De qué modo se puede reactivar el tema del polígono, el CEBADAR? ¿Que ustedes van ahora a reactivar? ¿De qué modo? Hombre, nosotros, la verdad que la relación con el polígono industrial del CEBAR desde el principio han sido muy buenas, es un polígono muy dinámico, y desde el principio hemos estado trabajando con ellos en actuaciones de mejora, que han ido desde el apoyo en limpieza, en repavimentación, en diferentes problemas que tenían internamente, y aparte estamos trabajando también en la potenciación de la actividad empresarial allí. Recientemente hemos anunciado la primera feria multisectorial que se va a organizar en el CEBADAR, que va a ser el día 2 del mes que viene, el 2 de junio, que lo que va a propiciar es que más de 60 empresas del CEBADAR les pongan sus productos y servicios, y que a su vez se produzca también un espacio de exhibición de tanto de coches como de motos. Y eso se va a venir acompañado con diferentes actuaciones de dinamización del CEBADAR. Vamos a tener un campeonato de padre, vamos a tener campeonatos de ping-pong, vamos a tener una paella multitudinaria, vamos a tener conciertos, vamos a tener diferentes actuaciones para que toda aquella persona que quiera acercarse al CEBADAR sepa que va a tener un día diferente. Las empresas que van a exponer allí también van a ofrecer precios especiales para todo aquel que quiera participar. Tenemos que tener en cuenta que el polígono del CEBADAR ha pasado casi de ser un polígono industrial a ser un polígono empresarial, en el cual cada vez más hay distribuidores. Tenemos que tener en cuenta que hay empresas de distribución de cárnicos, de electrodomésticos, de automóviles, de temas de menaje. Entonces van a aprovechar ese día para exhibir y apoyarse y darse a conocer y dar a conocer sus productos y para atraer y hacer atractivo el CEBADAR para los clientes y los ciudadanos de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Y abrirlo a la ciudadanía, que no lo conocemos, ¿no? Es que vamos ahí, compramos y venimos, ¿no? Efectivamente, es la idea, es hacer un día amable en el CEBADAR y que la gente lo identifique y lo vea como un sitio donde vale la pena acercarse para ver la oferta que tiene, que no solo es industrial sino que también es comercial, ¿no? Le recordamos a nuestro señor estadounidense, radiente internauta, que nos encontramos en Emplea 13. Está con nosotros Don Jaime Romero, concejal del área de empleo de un municipio tan importante como el nuestro, Las Palmas de Gran Canaria. Don Jaime, ¿cuál ha sido el objetivo de los planes de los mercados que ustedes han modernizado con el tema de las frutas? Coméntanos un poquito, porque fue bastante motivante, motivador el tema de las frutas. Llamativo, llamativo en definitiva. Con los mercados estamos trabajando en diferentes ejes, es decir, lo que está pasando con los mercados, lo que ha pasado es que se ha pasado de un modelo en el cual el mercado era un mercado de abastecimiento, que era un instrumento de la corporación, del ayuntamiento para garantizar que el ciudadano tuviera abastecimiento de productos alimenticios a un modelo en el cual cada vez hay más competencia, cada vez tenemos más agentes trabajando en la distribución alimenticia y hace falta generar un nuevo modelo de negocio o por lo menos poner en valor las características de lo que supone la compra en un mercado. Es decir, entendemos que habiendo las diferentes oportunidades de compra que tenemos como clientes en nuestro municipio, los mercados municipales suponen una oferta diferenciada y una experiencia de compra diferente que viene vinculada a la frescura de los productos, al servicio personalizado y otra serie de ejes que suponen un diferencial. En ese sentido, nosotros desde que llegamos a la corporación, dentro de la concejalía de mercado, estamos trabajando en diferentes ejes. Por un lado, estamos trabajando en la mejora de la oferta y en la competitividad de los mercados. Ahí vemos como referente principal el mercado del puerto. El mercado del puerto a día de hoy, desde nuestra llegada hasta hoy, cerca de la mitad de los puestos han cambiado de titular y están cambiando su actividad. Para que se hagan una idea, antes de que llegáramos nosotros a esta corporación, una semana antes, nadie cogía los traspasos del mercado del puerto. Nos encontrábamos con que no tenían valor, es decir, habían puestos libres. A día de hoy se están pagando más de 35 mil euros por traspaso de puestos en el mercado. Eso es un referente, un indicador económico del interés que está mostrando el empresariado de nuestro municipio por generar esa oferta. Es decir, no sé si aquellos que conozcan los mercados de San Miguel o San Antón en Madrid, eso lo vamos a tener nosotros en el mercado del puerto. Vamos a vincular gastronomía, gourmet, la degustación de productos de excelencia con un mercado como es el mercado del puerto, que está situado en una zona estratégica. Y atraer también los turistas al mercado, ¿no? También sería en combinación con su compañero. Evidentemente. Es decir, ahí tenemos un triángulo que es Parque Santa Catalina, Playa de las Canteras, Mercado del Puerto y Castillo de la Luz. Sí, fantástico. Ahí estamos trabajando y de hecho se está viendo ya. Es decir, estamos trabajando primero en oxigenar el Parque Santa Catalina, que estaba sobrecargado de actividad y al final era un parque en continua construcción. Y sobre eso se está trabajando ya, primero en oxigenarlo, después en recuperar la casa del turismo para que vuelva a ser la casa del turismo de la ciudad. Y después estamos trabajando también a través del plan director de la zona comercial, Puerto Canteras, que se lleva el de Tepimes, la llevo yo también, para buscar es que nos permitan potenciar ese trasiego de ciudadanos. Después tenemos evidentemente la Playa de las Canteras, referente indiscutible. El mercado del puerto, que ya estamos avanzando. Y el Castillo de la Luz, que ya se ha anunciado recientemente, que estamos trabajando con la fundación, con Martín Chirino, para llevar a cabo la fundación y que el ministerio nos va a apoyar para terminar las obras lo antes posible, para poder tener eso en marcha y funcionando. Una obra interminable, ¿no? Una obra interminante, sí. Una obra interminable, sobre todo que, del punto de vista no solamente turístico, sino también de cualquier visitante que nos vea, es fantástico. ¿Y cómo fue el tema de las frutas, los mercados, don Jaime? Mira, dentro de lo que son las estrategias de empleo, nosotros, al haber vinculado a lo que te comentaba antes, nosotros al haber vinculado las políticas de empleo con las políticas de comercio y desarrollo económico, estamos en contacto constante con nuestros agentes económicos. Y dentro de los planteamientos, nosotros hacemos, naturalmente, oye, ¿qué tipo de necesidades tienen ustedes? Los mercados nos planteaban que se encontraban con carencias en relación al personal. Es decir, la gente no identifica que para trabajar en una frutería tienes que estar formado. Y que la oferta, claro, que toda persona formada... Es formación de manipular alimento. No, no solo manipular alimento, sino que hace falta escaparatismo, hace falta conocimiento sobre marketing, hace falta saber cómo exponer el producto, y sobre ello, pues, nosotros conseguimos llevar a cabo una acción formativa, con apoyo del Cabildo de Gran Canaria, nuevamente, en la que generamos un taller en el que incluimos acciones detalladas de fruta, elaboración de cestas de fruta, exposición de fruta, elaboración de zumos y de batidos de fruta, o sea, toda una serie de ejes en el ámbito de la frutería, en las que vinculamos tanto desempleados como vendedores de los mercados, que al final son también autónomos, buscando ese enlace que al final ha propiciado que algunas de las personas se colocaran dentro de los propios mercados, con lo cual ha sido una acción bastante exitosa. Y sobre eso, pues, al final fue una acción que se inició, que permitió la colaboración entre los cuatro mercados municipales, Mercadas Palmas y la Asociación de Grandes Distribuidores, esa fue una acción piloto que nos ha permitido seguir avanzando en esa colaboración, y recientemente hemos anunciado otro nuevo eje, que es el de una acción conjunta para generar una marca común y un posicionamiento común de los mercados municipales dentro de la oferta comercial del municipio. Y eso, ¿cómo lo hemos hecho? Además, tiene dos ejes, es decir, ahí hemos actuado, primero, sobre el posicionamiento y la marca de los mercados, pero después también estamos trabajando en el ámbito del empleo municipal. Hemos, con el apoyo de los cuatro mercados municipales y Mercadas Palmas y Acemerca, hemos hecho un concurso para aquellos emprendedores de nuestro municipio que estén en el ámbito de la comunicación y el marketing, que quieran participar, puedan hacer las propuestas sobre una imagen común y puedan hacer también una propuesta sobre una estrategia de posicionamiento de esa marca. Pero, ¿cómo? Se ha conseguido un premio de 9.000 euros con aportación íntegramente de los cuatro mercados y de Mercadas Palmas, y se ha llevado a cabo esa iniciativa. Cabe destacar que esta iniciativa, que ha sido impulsada por todos los agentes para el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, para el ayuntamiento de Las Palmas, tiene coste cero. Nosotros no hemos aportado ni un euro en esta iniciativa, sino simplemente hemos sido un impulsor, un colaborador y un apoyo directo y un catalizador de esta iniciativa, en la que hemos tenido la implicación constante de tanto de los mercados como de Mercadas Palmas, que es un tema destacable, y el apoyo también del Cabildo de Gran Canaria. Y también el apoyo de los que trabajan ahí, ¿no? Porque ya cuando llegaste dirían, bueno, a esto hay que hacer algo, ¿no? Evidentemente, es fundamental la labor de los gerentes, de los presidentes de los mercados. O sea, son ellos los que nos permiten impulsar este tipo de iniciativas y los que las identifican como válidas y los que nos ayudan a tirar de ellas. Es decir, no tiene sentido que yo plante iniciativas si ellos no se vinculan a estos proyectos. Es decir, a mí el hecho de que nosotros planteemos una iniciativa, que la impulsemos, y que ellos estén en disposición de poner la financiación para que no le cueste nada a las arcas municipales, a mí me da un indicador del interés que tiene para ellos la propuesta que nosotros les planteamos. Es decir, no hay nada más claro que si alguien pone dinero por algo es porque percibe que va a recibir un valor a cambio. Y esto es un hecho incuestionable. Y para mí es un referente de cómo se están haciendo las cosas y cómo se deben hacer las cosas, garantizándonos que los recursos públicos se gastan correctamente. ¿Cómo ves el tema de las redes sociales y los servicios digitales en el tema este de empleo relacionados con las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo lo percibes? Fundamentales. Todos son ventas, ves ventas en eso, ¿no? O sea, depende de lo que la gente tiene que ser consciente de que cuando hablamos de redes sociales o cuando alguien se incorpora a las redes sociales, una vez entras, eso lo ve todo el mundo. Pero hay instrumentos muy útiles para la búsqueda de empleo. Pero un negocio nuevo que tú quieras, o sea, que una persona quiera emprender, una página web y todos los servicios, todo este tema es importantísimo. Ahora mismo, Internet y las nuevas tecnologías suponen un abanico muy amplio de oportunidades de empleo. Yo, los dos últimos años, he estado vinculado a una asociación de empresas de desarrollo de software y he tenido la posibilidad de conocer un poco el sector y la verdad que es un sector en expansión. Es cierto que en Canarias tiene ciertas dificultades las nuevas tecnologías porque al final lo que viene un aplicativo informático lo que viene es a solventar un problema de la empresa que lo demanda. Y para ser referente en el desarrollo de aplicativos informáticos lo que te hace falta es empresas que tengan problemas difíciles para poder solucionárselos a través de esta aplicación y así es como generas programas referentes. ¿Para ello qué hace falta? Pues ese tipo de empresas. Es decir, tú necesitas clientes que demanden tecnología local para poder generar estos referentes que después puedan cubrir las necesidades de otras partes del mundo. ¿Y qué pasa? El problema que tenemos nosotros en Canarias es que esos grandes clientes no están. Generalmente las grandes empresas están localizadas en otras zonas, en Madrid, en Barcelona o las zonas industriales como pueda ser el País Vasco que son las demandantes de tecnología. Nosotros en el ámbito local las grandes empresas están generalmente vinculadas al ámbito de turismo. Y los ámbitos de turismo son de manera generalizada poco exigentes en ámbitos tecnológicos porque no lo requieren. Es decir, no es lo mismo una industria que tiene que mecanizar procesos a un sector de servicios donde casi todo depende de la persona que atiende al cliente. Entonces, entendiendo esas dificultades, Canarias sí tiene ciertas oportunidades de desarrollo, sobre todo en ámbitos como puedan ser los ámbitos portuarios, donde se genera mucho conocimiento, los ámbitos de la astrofísica, ahí se genera mucho conocimiento también. Ahora estamos con todo el desarrollo del polo marítimo de Taliarte, que también va a suponer una gran oportunidad. Las Palmas de Gran Canaria, además del Centro de Emprendedores Municipal, tiene un parque tecnológico que está ubicado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y poca gente lo conoce, donde se hacen programas y proyectos muy buenos y que llevan referencias internacionales. Ahí hay empresas localizadas que trabajan exclusivamente para el exterior. Ahí hay una oportunidad. Lo que pasa es que es cierto que son ámbitos de autoempleo que requieren una especialización y una alta cualificación muy grande y que para su desarrollo, pues claro, es complejo. Es complicado también el tema del autoempleo, ¿no? Sí, bueno, esto es complicado. O sea, realmente fácil no hay nada, tanto el autoempleo como el empleo. Al final lo que debemos percibir todos es que el trabajo hay que... Lo que tenemos todo que arrimar, lo que todas las administraciones... La gente tiene que ser consciente que trabajar al final lo que buscas es... Lo que hay que hacer es que producir y generar riqueza. Y esa es la idea. El trabajar no es un planteamiento en el cual tú tienes que ser consciente de que tú te incorporas a una organización o creas tu propia organización confiando en que puedas aportar o generar más riqueza de lo que tú vas a percibir a cambio a modo de salario. Y eso es la competitividad también. Es decir, de ahí entra todo. Entonces, el autoempleo es una oportunidad y es una oportunidad muy buena y en función también de los intereses de la persona, pues, al final acaba permitiendo que tú te realices personalmente mucho más que a lo mejor una estructura más organizada o en la que tú dependas jerárquicamente de mucha gente. Yo, desde luego, siempre he sido de los que me ha gustado meterme en líos, o por decirlo de una manera. Entonces, desde luego, la flexibilidad que te ofrece a ti el autoempleo no te la ofrece la posibilidad de depender de otras personas. Y aunque es mucho más sacrificado, porque en realidad es mucho más sacrificado, a nivel personal creo que te permite realizarte o por lo menos puedes identificar que los proyectos los planificas tú y los desarrollas tú y los consigues. Y eso, desde luego, es un espaldarazo de ánimo importante. Y hablando del proyecto, Tom Jaime, ¿qué proyectos tienes en mente de cara a tu concejalía, que llevas no solamente empleo, sino también llevas el tema del bienestar social e igualdad? Claro. Hombre, al final está todo vinculado. Es decir, si nosotros identificamos el principal problema que tiene la ciudad a día de hoy es el desempleo y el desempleo y asuntos sociales al final están aparejados, porque la gente empieza por desempleo y acaba en asuntos sociales. Nosotros lo que estamos haciendo es vincular las políticas activas de empleo a la gente en riesgo de exclusión. Si tú ves, por ejemplo, el último plan de empleo que nosotros presentamos, que se presentó en diciembre del año pasado, el 90% de las personas que participan en ese plan de empleo es gente en riesgo de exclusión, es gente que venía con informes de asuntos sociales, gente que estaba en situaciones muy precarias. Y ahí estamos trabajando intensamente en propiciar ese acercamiento de las políticas activas de empleo a la gente que más lo necesita. Como estrategia para este año, nosotros estamos, como bien te comenté antes, avanzando en lo posible en la generación de sinergia dentro de las áreas nuestras, que tienen que ver con comercio, industria, turismo, y vinculándolas todas directamente a los ámbitos de empleo. Eso es lo que nos estamos haciendo hoy y que nos está funcionando. Es cierto que echamos en falta el apoyo del gobierno de Canarias para poder hacer políticas directamente vinculadas, o sea, en ámbitos de empleo más concretos. ¿Qué se llaman con ellos? Tenemos ciertas dificultades. Yo ya voy a ser un año en la consejalía y todavía no he hablado nunca con la consejera. Vamos a ver por qué. Pero bueno, al final, ¿qué nos está pasando? Como no tenemos soporte ninguno por parte del gobierno de Canarias, porque tiene bloqueadas todas las políticas activas de empleo, lo que estamos haciendo es apoyarnos en el resto de las áreas, en comercio, desarrollo económico, para vincular todas las acciones que tienen que ver con la competitividad y la mejora de estas actuaciones y tirar de los ámbitos de empleo. El ejemplo de los mercados, es decir, oye, necesitamos generar una marca común de mercados. ¿Cómo lo hacemos? Pues apoyando el empleo. ¿Cómo apoyamos el empleo? Pues a través de un concurso de emprendedores. Pues esto es un claro ejemplo de unión de políticas activas de empleo con la mejora de la competitividad de nuestro municipio. Y así es hacia donde estamos avanzando. Es cierto que podríamos ir mucho más rápido si el gobierno de Canarias al menos desatascara o nos indicara cuál es su estrategia, porque nosotros a día de hoy, al no tener comunicación directa con la consejera, no sabemos ni hacia dónde quieren ir. Vemos los periódicos que van dando bandazos de un lado para otro. ¿Pero por qué? ¿Porque ustedes lo están haciendo mal? Bueno, yo, de mi punto de vista personal, veo que tienen muy buenas ideas. Y además, que el éxito está en el tema del mercado, el tema del Cebadal, el tema de esta semana también, el tema de San Cristóbal. Nosotros, por lo menos en lo que tiene que ver en los ámbitos de empleo, no estamos solos. Es decir, es una percepción. El consejero de empleo del Cabildo de Gran Canaria está en la misma situación que nosotros. Es decir, no nos recibe. O sea, se está ignorando a Gran Canaria, literalmente. Es decir, si no haces caso al consejero de empleo del Cabildo de Gran Canaria, no haces caso al concejal de empleo del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, no haces caso a la concejera de empleo de Terle. Mogán. Estás ignorando a la isla de Gran Canaria y las políticas de empleo del gobierno de Canaria no pueden obviar a una isla. Es imposible. Es decir, no entendemos. Desde luego, desde mi punto de vista, no tiene justificación alguna. Es decir, y esto, quiero dejarlo claro, que no es un hecho, no soy insularista, ni quiero dejar claro que mi planteamiento no va en ningún momento hacia el insularismo. Pero es que no es de recibo, que yo como concejal de empleo no haya hablado nunca con la consejera de empleo del gobierno de Canaria, aun habiéndole escrito enormes escritos, aun habiendo tenido el encuentro que tuvimos todos los concejales de empleo de Gran Canaria, que les solicitamos una reunión urgente. Desatascaron el problema de las escuelas de taller, pero no nos recibieron. Es decir, nos mandaron un escrito por correo electrónico, pero no nos recibió la consejera. ¿Y tiene constancia de que si ha recibido algún concejal de algún municipio? A día de hoy, en lo que es en Gran Canaria, todos los compañeros con los que hemos hablado no han sido recibidos. Al consejero de empleo del Cabildo de Gran Canaria, una vez que fue a una reunión técnica, o sea, fue a una reunión con el director de empleo, se acercó cinco minutos para decirle hola y se marchó, pero no ha tenido una reunión formal con él. Es decir, es una situación muy compleja. Es decir, cuando el organismo que tiene las competencias, que tiene la financiación, no te recibe y no te informa cuál es su estrategia, y tú ves que no tienen estrategia, tú te encuentras en una situación muy compleja. Es decir, nosotros nos encontramos con que no podemos seguir desarrollando las líneas tradicionales de políticas activas de empleo que se han venido desarrollando hasta ahora porque el soporte principal, que es el gobierno de Canarias, que es el que tiene la financiación y el que tiene las competencias, no está ejecutando su presupuesto. Porque las corporaciones locales no tienen competencias plenas en lo que es materia de empleo. Nosotros somos instrumentos en los que se apoya el gobierno de Canarias, entendiendo que somos los que conocemos la realidad de los municipios, pero es que este gobierno de Canarias no se apoya en ningún municipio. Este gobierno de Canarias no sabemos dónde está, porque es que no... Desde luego, pensando en empleo, no está. No está. Coméntanos también, Don Jaime, el tema que hablabas antes del perfil del usuario, y la usuaria es empleada con un perfil académico bajo. ¿Por qué? ¿Porque debido a que estuvo trabajando o abandonó los estudios? ¿Cuáles han sido los motivos? Aquí el hecho principal, nosotros lo que identificamos es, claro, la caída de la... Cuando explotó la burbuja inmobiliaria y todo el efecto que ha tenido, la caída en la construcción ha supuesto que mucha gente que inició a trabajar muy joven, ganó bastante dinero, ahora se encuentran que llegan a los 40, 45 años y se encuentran que ya no hay trabajo en la construcción. Entonces, ese es el principal problema. Hay mucha gente que se incorpora a trabajar en los momentos en los que había mucha demanda de trabajadores, dejando a un lado sus estudios y ganando dinero, y que ahora se encuentran con que no tienen capacidad de encontrar trabajo porque no tienen ningún tipo de certificación profesional. Por eso hay que incidir siempre en la necesidad de especializarse, de formarse. La formación es fundamental para identificar un puesto de trabajo. Nosotros, y a mí me pasa cuando me viene una persona titulada, un universitario, o alguien que tiene una formación profesional, nosotros lo primero que hacemos es incitarlo a que se mueva. O sea, que ellos tienen una posibilidad de inserción laboral muchísimo mayor que el resto de desempleados que hay en el municipio. Y después, dentro de los ámbitos de empleo, nosotros estamos intentando trabajar en esa masa, en esos 84% de desempleados que no tienen cualificación, con acciones como la de los mercados, pero estamos intentando ir un poco más allá. Nosotros, cuando llegamos al municipio, a la nueva corporación, generamos un plan de, una propuesta de formación específica, apoyándonos en las principales organizaciones empresariales, como son SECAPIME, FEMEPA, la Federación de Hosteleros, que nos identificaron una serie de nichos y oportunidades de empleo. ¿Vale? Y generamos un catálogo de formación específica de empleo que no estaba vinculada necesariamente al catálogo de formación reglado del servicio de empleo, porque es que lo que sucede en muchos casos, o en algunos casos, es que la formación reglada que te da el servicio de empleo no se equipara a lo que demandan algunas empresas. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en los ámbitos de frutería, lo que te comenté, esa formación no es reglada, esa formación no se puede incorporar a través de la formación, de la financiación tradicional. Y es una coordinación, ¿no?, entre el mercado laboral. Efectivamente. Entonces nosotros le hicimos un planteamiento, después del foro por el empleo que organizamos, surgió esa propuesta. Además de que hay un catálogo, perdón, Jaime, de ocupaciones de difícil cobertura, ¿no?, de difícil implantación. Es que la formación reglada que se está impartiendo a día de hoy en el centro de formación, en algunos casos, no está siendo operativa. Es decir, nos encontramos con centros de formación que tienen dificultades para llenar las olas en algunas ocasiones, porque es una formación que no se adapta a lo que realmente quiere el mercado. Tenemos gente que parece que va enlazando formaciones con formaciones sin que acabe de insertarse en el mercado laboral. Tenemos empresas que demandan un perfil y que no se acopla a las necesidades, a la formación que se da. Es decir, hay que trabajar en rediseñar esa estrategia de formación. Entonces, ¿están trabajando, perdón, Jaime, en esas ocupaciones? Nosotros generamos un catálogo especial de formaciones sobre la cual estamos intentando avanzar, lo que pasa es avanzar, pero con los recursos que nosotros tenemos, se la presentamos en su momento al gobierno de Canarias, pero ante la situación de bloqueo que tienen en las políticas de empleo, a nivel general, es decir, no estoy hablando solo de la financiación que viene hacia corporaciones locales, es que los centros de formación privada se encuentran en situaciones similares. Canarias ha estado sin formación a desempleados estos últimos meses y sin saber hacia dónde iba. Es decir, ayer hablaba con los profesionales del sector de la formación para desempleados y lo que te planteaba es que el principal problema que tenían ellos no era ya el hecho de que no había financiación, era la incertidumbre de que no tenían claro cuál era la estrategia ni hacia dónde iba a avanzar el gobierno de Canarias en su estrategia para la formación. Y esa incertidumbre es la que desestabiliza a las empresas y la que desestabiliza al sector y la que no permite que los desempleados tengan claro las oportunidades que van a tener para insertarse en el mercado laboral. Bien, ya para ir finalizando, está bien la noticia de hoy, lo que comentabas antes de que se ha abierto el tema de la traba burocrática, de una persona que quiera hablar en una zapatería no tiene que esperar el tema de la licencia de apertura que a lo mejor tarda un año o doce meses. Entonces con el tema de esta traba burocrática que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy pues mejora un poco lo que es el tema de la gente que quiera abrir un negocio ya mañana mismo. Sí, evidentemente todo lo que venga a apoyar a los empresarios y a aquellos que quieran desarrollar una actividad empresarial en nuestro municipio y que nosotros podamos hacerla, vamos a hacer desde luego. El hecho de la simplificación administrativa, el hecho de las exenciones fiscales, nosotros hemos eliminado los pagos de tasas para ocupación de mesas y sillas, las tasas para la ocupación de kioscos, hemos eliminado un importante número de tasas a nivel municipal que lo que hacen es apoyar a la actividad empresarial de nuestro municipio. Hemos generado una nueva ordenanza de mesas y sillas mucho más flexible que está permitiendo, lo estamos viendo, el sobrecimiento de muchas terrazas que al final eso lo que permite es que percibamos toda una ciudad mucho más viva y mucho más dinámica. Porque además de Cite Palmas que también quiere potenciar bastante también, ¿no? Eso es una iniciativa que nosotros conseguimos vincular a través de una subvención que se ha pedido desde Pymes a... Pero fíjate cómo se plantea la iniciativa, es decir, nosotros identificamos gracias a la colaboración con las asociaciones de empresarios la necesidad de ir eliminando los parterres de la zona comercial de Cite Palmas porque reblacera, afean el entorno y hacen que el paseo no sea todo lo agradable que podría ser. Sobre eso conseguimos una financiación del Cabildo de Gran Canaria que nos permite eliminar los parterres que van en las zonas de las cargas y descargas y de las paradas de guagua, buscando la accesibilidad, porque a día de hoy una guagua cuando aparca en la zona de Cite Palmas, si quiere bajar la rampa se encuentra con muchas dificultades porque tiene el parterre ahí. Una vez identificada la financiación y trabajado con la asociación de empresarios, cuáles eran los puntos principales que teníamos que eliminar en esas conversaciones de trabajo, se plantea la posibilidad de que los propios empresarios de la hostelería de la zona de Cite Palmas se pudieran vincular a esta estrategia y pudieran ellos mismos financiar la eliminación de los parterres que están enfrente de sus comercios a cambio de la exención de las tasas administrativas que nosotros hemos aprobado. Y ellos se suman a nuestra iniciativa, es decir, los empresarios están dispuestos a sumar y arrimar el codo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria costeando ellos las obras de eliminación de los parterres que están enfrente de sus establecimientos a cambio de poder poner mesas y sillas y terrazas en la zona de Cite Palmas. Y esto es posible por la modificación de la nueva ordenanza que hemos hecho nosotros de mesas y sillas porque es que antes de nuestra llegada con la ordenanza anterior la rigidez que tenía no permitía que en la zona comercial de Cite Palmas tuviera terrazas. Muy bien. Pues algo más, Jaime, que no sé, ¿me qué quieres hablar? ¿Qué quieres mencionar? Hombre, una llamadita a la consejera de Empleo al gobierno de Canarias para que se pongan en contacto con... Otra más. No, la verdad que nosotros estamos en una situación curiosa con ellos. Es más, hemos tenido las diferentes reuniones. Yo estoy, la verdad que, en una situación complicada con el servicio de cambio de empleo y que, la verdad que, nosotros no llegamos a entender, no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Y lo que, si no, nuestra voluntad siempre es de colaborar. Es decir, el empleo no debe tener color político. El empleo es, y más en las circunstancias en las que estamos ahora, lo que tendremos que hacer todos es arrimar el hombro y buscar soluciones. ¿No es una cuestión más bien de protagonismo? Yo no sé, es cuestión de qué, porque es que como no la conozco, no he hablado nunca con ella, no puedo... no quiero entrar a valorar. Pero hay que mejorar. No quiero entrar a valorar. Yo lo que veo es que lo que no hay, desde luego, es una voluntad de colaboración. Y, desde luego, los puentes del municipio de Las Palmas de Gran Canaria estarán siempre abiertos para toda aquella persona e institución que quiera desarrollar acciones vinculadas a la potenciación del empleo de nuestro municipio. Nosotros vamos a estar al lado de ellos. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema de colores políticos a la hora de trabajar por los desempleados de nuestro municipio. Estamos trabajando con el Cabildo de Gran Canaria estupendamente, que es un partido que es el CCN, que además está en el gobierno de Canarias pactando. Es decir, no tenemos ningún problema de protagonismo ni ningún problema. Es decir, lo único que queremos es que el gobierno de Canarias se fije en la mayor ciudad de Gran Canaria y de Canarias y en la que más desempleo tiene toda Canarias y que desarrolle y nos ayude a desarrollar políticas de empleo que nos ayude a solucionar la situación que tenemos en nuestro municipio. Bien, pues vamos a ver si la consejera de Empleo, bueno, le hace caso a usted, a don Jaime Romero, consejera de Empleo, y sobre todo al gobierno de Canarias, por el bien de los desempleados. Le quería comentar lo positivo y lo negativo, don Jaime, estar en política, porque quema estar en política, sobre todo si le toca el área que usted tiene, el área de empleo. Pues mira, lo positivo es mucho porque te permite elevar la visión y conocer la ciudad desde otro prisma. Es decir, tienes una visión global y identificas multiplicidad de sinergias entre los agentes que están en nuestro municipio y te permite cazar necesidades y vincular oportunidades de colaboración entre los agentes. Lo malo, desde luego, estamos en una situación muy compleja, es decir, tanto financieramente, la situación generalizada, en los ámbitos de empleo es muy complejo, y el hecho de sentir en carne viva y ver muchísima gente con dificultad y encontrarnos con que realmente el ayuntamiento no tiene capacidad de dar soporte y ayudar en los ámbitos de empleo. Ojalá pudiera yo, a todo aquel que viene a mí, ofrecerle un empleo, pero nosotros no podemos. Nosotros lo que podemos es intentar ayudar a dar instrumentos que les permitan a ellos llegar a tener un empleo, pero no tenemos la varita mágica de aportarle el empleo sobre la marcha y eso es lo malo, desde luego. Muy bien, y sobre todo la formación también. Claro, esos son los instrumentos. Es decir, cuando hablo de instrumentos, hablo de formación. Toda inversión en tiempo hecha en formación es tiempo ganado y son conocimientos y es una nueva oportunidad de empleo que va a tener una persona. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Jaime Romero, por estar aquí en Canal 3 de Italia, y mucha suerte a usted y a su concejalía, que espero que también, al igual que el resto de los ciudadanos, está viendo lo que hace el concejal de empleo del Partido Popular. Muchas gracias y suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Ya para terminar, espero que haya sido sagrado por la entrevista de hoy, don Jaime Romero, concejal de empleo del Ayuntamiento de Las Panas de Canarias, y también comentarles que el propio Gobierno de Canarias tiene una página web www.gobiernodecanarias.org.empleo, donde pueden acceder a la búsqueda de ofertas, búsqueda de ofertas tales como cocineros, tales como agentes comerciales. Hay muchísimas ofertas comerciales, muchísimas ofertas de empleo a las cuales ustedes pueden acceder y también tienen que llamar a un teléfono 928-455-859. Y también hay oferta de empleo si quieren ir a Europa, a través de www.cp.es. Hay oferta de empleo de médicos, ingenieros y informáticos, www.cps.es, de la cual puede acceder a oferta de empleo en Europa, sabiendo inglés y en otros casos, también francés. Muy buenas noches, Gran Canaria. Gracias por ver el video.